El agua siempre ha constituido una de las necesidades primarias del hombre. A medida que sintió la urgencia de aumentar sus provisiones, recurrió a elevar el agua de cauces para derivarla a terrenos elegidos. Así, surgieron los primeros mecanismos para elevar agua. Le mostramos aquí la más sencilla, efectiva, duradera y económica maquinaria para extraer agua. El molino a viento. El molino es una máquina diferente de todos los elementos que dispone el agro, puesto que funciona día y noche sin necesidad de atención, con cualquier tiempo y sin asistencia humana. Hoy, todavía no se han inventado nada que pueda compararse en resistencia, duración y economía para bombear agua en los campos. Adaptados para la entrega casi continua, permite resolver uno de los problemas más agudos, la falta de agua, por lo que se constituye en el más valioso auxiliar mecánico para el desarrollo rural. Piñón y corona de fundición gris son procesados contornos de alta precisión para su posterior creado dentado. Tallado en engranajes, en maquinarias creadoras, realizado por pares, a fin de ofrecer transmisión y aumento de potencia en forma suave, silenciosa y con mínimo desgaste. Perforado del cuerpo del molino en máquinas radiales, con atención permanente. Alisado del cuerpo, ajustado a dispositivos, que dan como resultado la exactitud micrométrica del mismo. Procesos en torno de control numérico computarizado, que resultan en costos competitivos. Promptividad confiable y exactitud del trabajo. Fresadora de control digital. Fresadora de control digital, para producción y mantenimiento, operada por técnicos que como resultado de su capacidad, podremos satisfacer las exigencias más altas en materia de calidad. Y nuestra sección de prensas y balancines, para el corte y punzado de perfiles realizadas con matricería de altísima precisión, lo que garantizará luego un ensamblado perfecto de todo el conjunto y su aprovechamiento en el tiempo por varias generaciones de usuarios. El montaje de la maquinaria, del molino, se efectúa mediante la intervención totalmente artesanal de nuestros ajustadores mecánicos. Lo que de por sí, da una idea clara del esmero de nuestra empresa, por ofrecer un producto terminado, capaz de resistir las más altas exigencias mecánicas, y de ofrecer absolutamente todas las garantías del mejor funcionamiento y durabilidad. Tubo sostén máquina, de acero de gran solidez, con crapodina a bolillas, para una perfecta posición direccional del molino. Nuestras maquinarias en baños de aceite han alcanzado actualmente la máxima eficiencia dentro de las posibilidades de la práctica comercial, rendiendo las mayores condiciones posibles de rendimiento, liviandad, simplicidad, precisión y duración. Dado que la fuerza o energía del viento aumenta en razón del cuadrado de su velocidad, se ha puesto en especial énfasis en el rendimiento y fortaleza de la rueda, que reúne las máximas posibilidades de resistencia, a partir de las condiciones que más adelante le vamos a detallar. ¡Gracias! 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 Torre La característica fundamental de las torres es su solidez, lograda mediante una correcta distribución de los travesaños y tensores. Están fabricadas con perfiles de hierro ángulo. Se construyen en distintos tipos y alturas. 3 metros, 4 metros con 50, 6 metros, 8 metros, 10 metros, 12 metros y 14 metros. La plataforma, varilla de bombeo guía varillas, palanca de freno y base de anclaje, son de madera dura de gran duración. La pacho, galvanizado por inmersión. Todas las partes del molino que deben protegerse de la intemperie se someten, después de maquinadas, al proceso de galvanizado por inmersión en zinc fundido. De esta manera, se recubren con una gruesa capa protectora de zinc, todas las superficies, agujeros y ranuras. Se evita así, toda posibilidad de oxidación, aún después de muchos años de uso. La característica exclusiva de este proceso de galvanizado está en la cantidad de zinc que se aplica, de 500 a 600 gramos de zinc por metro cuadrado. Esta galvanización puede soportar de 10 a 15 inmersiones en sulfato de cobre, lo que da idea del grosor de la capa que protege la calidad de este molino. Es posible agregar como accesorio un dispositivo automático de bajo costo, que posibilita el cierre del molino cuando el depósito de agua está completo. Es extremadamente provechoso el uso del molino a viento para extracciones de agua. Las principales razones ya la hemos señalado y además, es un mecanismo que se gobierna a sí mismo, ahorrando energía humana, animal o combustibles. Con sus caños hundidos en la entraña de la tierra, entrega el agua de forma permanente sin requerir ningún tipo de insumo. Molino a viento, igual, agua abundante y barata. El sistema más ventajoso para resolver el problema del agua en las explotaciones rurales. Su extraordinaria difusión en países de tradición ganadera, respaldan todas las afirmaciones sobre sus virtudes. Como certificación de confiabilidad, nuestra empresa puede referenciar sus productos en varios países de Sudamérica y Europa. Como parte integral, fabricamos cilindros o bomba, ya sea roscados para profundidad o a tiretas, colocadas sobre nivel de piso. Buenas tardes, la NASA Al accionar en cualquier estancia la palanca que abre el molino a viento, la costumbre por lo cotidiano no ignora la dependencia del hombre y animales del agua. Y en esta relación el molino a viento actúa como el más importante socio silencioso. Molinos de viento Indelmec, más agua con mínimo desgaste y con menos esfuerzo. ¡Gracias!